Los casi 1.500 espectadores que abarrotaron el pabellón de la Lobilla el pasado sábado para ver la final del tercer torneo internacional de baloncesto Costa del Sol vivieron un calco de lo sucedido el día anterior en las semifinales del Eurovásque entre las selecciones de España y Francia. Es decir, un equipo que se va al descanso ganando de 14 puntos y al final termina perdiendo el encuentro. A esta final llegaban Unicaja de Málaga y Real Madrid ya que ambos equipos habían ganado a Partizan de Belgrado en sus respectivos encuentros. Salió el Real Madrid con toda la artillería pesada mientras que Joan Plaza por parte de Unicaja daba oportunidades a hombres noveles, tal es el caso de Luis Ponde. La tónica general de la primera mitad fue la imprecisión en ataque del conjunto malagueño que hicieron que el Real Madrid se fuese al descanso con una ventaja de 14 puntos en el marcador, 20 a 34. Sin embargo, la fuerte defensa impuesta por Unicaja con hombres como Domas Saboni y Dejan Todorobi, la dirección de juego de Granger y los aciertos de Scarnett y Toulson hicieron posible endosar un parcial de 13-2, lo que obligó a Pablo Lasso a pedir tiempo muerto y colocar en liza a todo un campeón del mundo, Felipe Reyes. La segunda parte nuestra ha sido muy mala, ellos lo han aprovechado, han salido muy motivados, mucho mejor, más metidos que nosotros y bueno, pues al final hemos dejado escapar un partido que teníamos bastante bien encaminado. A pesar del acierto anotador de Jesse y Carlos por parte del Real Madrid, máximo anotador del encuentro con 23 puntos, los cajistas supieron defender la diferencia y vencer por 6 puntos de diferencia, 66-60. El máximo anotador de Unicaja fue Karner con 15 puntos. Muchos exjugadores de uno y otro bando estuvieron presentes en la lobilla, caso de Alberto Herrero o de Carlos Jiménez. Creo que hemos dado una buena imagen, que el equipo ha estado compitiendo prácticamente durante todo el partido, teniendo además las circunstancias de la altura pretemporana que estamos, con la cantidad de ausencia, la verdad que bueno, pues todo imita al optimismo y a ilusión y esperemos pues poco a poco que todos los jugadores se vayan conociendo. Al final el trofeo se queda en Málaga, aunque eso será muy diferente a la competición oficial que dará comienzo el próximo mes de octubre.